El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 16 de marzo la iglesia conmemora a San Clemente de Hofbauer. San Clemente fue el noveno de los doce hijos de un carnicero. Nació en Moravia, Austria en el año 1751. A los siete años muere su padre. Después del funeral la mamá le presenta un crucifijo y le dice Jesucristo será tu padre. Debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecado. Presentó vocación contrariada. Quiso ser sacerdote. Seis veces lo intentó y las seis veces tuvo que desistir. Varias por pobreza y otras por oposiciones de diversas clases. A los 15 años trabaja como panadero. A los 34 años llegó al sacerdocio. Enseguida fue a Roma y allá supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa. Los padres redentoristas. Pidió ser admitido allí y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozoso. Clemente durante toda su vida de predicador tuvo una cualidad muy especial. Hablar con mucha sencillez como para que lo entendiera el pueblo ignorante. Y esta sencillez agradaba también a los muy instruidos. Así que el grupo más numeroso entre sus oyentes después del pueblo humilde era el de los universitarios, artistas y profesores. Los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del sumo pontífice en sus sermones. Y entonces llegó el decreto que mucho lo iba a hacer sufrir. Se le prohibía predicar. Querían expulsarlo del país, pero el papa y el arzo obispo intercedieron ante el emperador. Y este, en una entrevista privada, le prometió al santo que no permitiría su expulsión. Entonces se cumplió lo que San Clemente repetía muy frecuentemente. Lo que Dios permite que nos suceda, aunque a nosotros nos parezca que es para nuestro mal, a fin resulta ser para nuestro bien. Su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser el gran apóstol de Viena. Una de sus mayores y más fuertes maneras de influir en Viena fue la de haber fundado un colegio católico. Ahí formó muchísimos líderes que después supieron defender nuestra religión en el parlamento, en la prensa y en el gobierno. Clemente reunió universitarios, artistas y gentes influyentes y les daba instrucción religiosa. Los entusiasmaba con el rezo del rosario y los animaba a hacer apostolado, cada uno en el medio donde vivía. Los enemigos obtuvieron que el gobierno dictara orden de destierro. Clemente aguarda y se niega a cumplir inmediatamente la tal orden tan injusta. Pero en ese tiempo el emperador va a visitar a Roma y el santo padre, el papa, le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llega luego una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto de destierro. El 15 de marzo del año 1820, nuestro santo entrega su alma a Dios, deja 32 novicios en su congregación. Al día siguiente de su muerte, el 16 de marzo, el día de su entierro, llega la orden del emperador aprobando que en Austria se extienda la comunidad de los redentoristas. Se cumple así lo que el santo había anunciado. Tengamos paciencia y confianza en Dios que después de mi muerte la congregación se extenderá por nuestra nación. Y así sucedió. San Clemente, apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión por todo el mundo. Amén. 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 Amén.